El lunes por la noche en Matamoros, elementos de fuerza Coahuila aseguraron un camión que transportaba más de 4.000 despensas y, según se dijo, el chofer de la unidad confesó que eran propiedad del Partido Acción Nacional y del Partido Primero Coahuila. La detención se hizo por no acreditar la propiedad de la mercancía que transportaba y el chofer fue puesto a la disposición del Ministerio y Público. Según se informó, cuando se realizó la revisión de la unidad, tenía en su interior un total de 4.037 paquetes, mismos que contenían artículos de la canasta básica, los cuales se encontraban dentro de bolsas blancas, sin ningún logotipo de algún partido o asociación.